Ahora sí llegó el bloque de cocina junto a la señora Susana Carrasco de Perticará. Ya tomaron lápiz y papel, como les dije al comienzo del programa. No se pierdan cada detalle de estas recetas. Bueno, esto no hay nada, está caliente. Escuchen, eh. Sin nada, fuego fuerte. Nada más. Vengan a ver, sin nada de aceite, saludable, súper dorado. Cinco minutos, tapado, no hay ciencia. Así, chicas, pueden hacer pechuguitas de pollo. Es la técnica de dorado. Y acá, otra cosa que voy a estar haciendo, arroz. Lo que se calcula por persona es un pocillito de arroz. Yo voy a necesitar un vasito con agua. Dos. ¿Son cuatro? Ponemos cuatro. ¿Son tres? Tres. Son tres. Perfecto. El doble de agua. Tres de arroz, el doble de agua. ¿Cuántas voy a poner? Seis. Seis. Perfecto. Acá le vamos a poner, si les gusta a ustedes, azafrán. Bueno, le podrían poner el queso de rallar. Acá le podrían poner las salchichitas, las arvejas de verdulería. No hace falta que sean las de lata, si les gusta más. Le podrían poner todas las verduras que ustedes quieran. Jamón, queso, morrones, sal, pimienta. Le vamos a colocar para que ustedes vean. Si esto, uno de arroz, dos de agua, sal, pimienta, pedacitos de jamón, pedacitos de queso. Le la le colocó acá. Le vamos a colocar esto. Un poquitito más de sal. Hagan de cuenta, estos vienen los nietos, el arroz, el doble de agua. Le ponés una salchichita, morrosita, hasta la cebollita de verdeo. O le podés rallar un poquitito de choclo, que también le da con cebollita. Pueden rehogarla primero. Si no, todos juntos, saludable, rico. Lo llevamos sobre la hornalla. Tres minutos, tres minutos. Bajamos a mínimo tres minutos y apagamos. A los siete minutos lo van a comer. No lo vamos a tocar, no vamos a revolver, no vamos a colar, nada. Observen, miren cómo está ese grano de arroz. Nada se pega, cómo queda. Le pueden poner poquitito de crema de leche si les gusta. Observen. Y si le hubieran puesto la salchichita para los nietos, un bale se decora solo. Ni te cuento, si le pones arvejas, le pones la crema, el queso, lo que ustedes quieran. Lo importante es que no me digan que esto les da mucho trabajo prepararlo. Muchas gracias por la participación y por haberme acompañado en el día de hoy. Nos vemos en la próxima. Chao. Un beso. Muy bien. Un beso. 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 Un beso.